¿Por qué no están leyendo? Acerca la hoja a la mesa para que se puedan escuchar. ¿Usted por qué no le está leyendo a ella? Es que usted le leía a ella. Ella lo escucha. Luego ella le leía a usted, usted la escucha. Así es la dinámica. Escúchalo mami, acerque la hoja para que ella te escuche. Gracias. 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 ¿Ya terminaron que no lo estás escuchando? Sí. Tú la escuchas a ella y ella te escucha a tú. ¿Usted por qué no la está escuchando a ella? Bueno, lo quiero ver escuchando. Escúchelo a él. No juegue con los cositas. Listo. Yo les había dicho que leyéramos con la estrategia 1, 2, 3. Y resulta que después, como teníamos una hojita, dos hojitas para cada grupo, entonces la cambié a la estrategia 1, 2. Córranse un poquitico para allá para que la niña se acomode. ¿Están con su pareja, con el que leyeron? Sí. Háganse con la pareja que leyeron. Bueno. Háganse con la pareja que leyeron. Bueno. Escuchen. ¿Para qué se hicieron con la pareja que leyeron? Resulta que el grupo número 1, el grupo número 1 dice, la consigna era que ustedes leyeran. Entonces vamos a contarle primero al resto del grupo de qué se trata la parte que yo leí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El grupo número 1, levante la mano. Bueno. Entre todos ustedes, cuéntenle a todos de qué se trata la parte que leyeron. Pónganse de acuerdo quién va a llevar la vocería. No, todos deben contar lo que recuerdan. A ver, estrategia 1, 2, 3. El 1, ¿qué recuerda? Ponte de pie para que todos se escuchen. Que al inicio había un rey que era muy querido por su pueblo y sus súbditos, pero tenía un problema. Y que es que nunca cerraba la boca. Entonces, su consejero, más que su amigo, creó una estrategia para poder ayudarlo a comprender que hay momentos en los que tiene que callar. El número 2, ¿qué recuerdan? A ver, lo que recuerda el número 2. Era un rey que había gobernado en inicio, pero tenía un problemita. Escuchemos. El 3, ¿qué recuerda? Todos deben escuchar porque no todos leyeron lo mismo, ¿no? El 3 les va a contar lo que recuerda. Así no podemos. Gracias. De que había un rey que tenía un problema de que siempre tenía que hablar a cada momento, en el día, en la tarde y en la noche. Y no podía parar de hablar. Bueno, siéntate. El grupo, el número 4 del grupo, el número 1, ¿qué recuerda? Lo que yo recuerdo es que había un rey en la India que hablaba y hablaba y nunca se callaba. Entonces, el compañero de él y un plan para que dejara hablar tanto. Bueno. Ahora pasemos al grupo número 2. Póngase de pie el número 1. Con la estrategia 1, 2, 3, 4. ¿Qué recuerdas haber leído? Profe, yo recuerdo que había un rey que le gustaba mucho hablar y que también le encantaba ir donde sus flores. El 2 que... ¿Ya terminaste? El 2 que recuerda. El 2. El 2. Entonces, ahora aparece el 1. El 1, profe. El 2 fue... Póngase de pie los del grupo número 2. Póngase de pie. Bueno, ¿quién es el 2? Bueno, habla pues. Yo recuerdo que... Y le cuentas a ellos porque es a ellos que les estás contando. Yo recuerdo que ellos habían encontrado un estado y que ellos habían dicho que era muy afortunado. Y pues también otra parte que recuerdo que yo iba a comentar el consejo y le iba a contar al rey una pequeña historia. El 3 que recuerda, vayan sentándose los que ya hablaron. Yo recuerdo que había un rey en la India que hablaba mucho y su amigo, el consejero, hizo un plan para que el rey dejara de hablar. Yo recuerdo que había que la tortuga tenía un lago muy bonito, pero pequeño. Y que... Pero eso te deje tomar importancia a él. Bueno, los otros niños que no escuchan, procuren prestar atención porque ellos ahora se van... Cada uno de ustedes se va a sentar. A sacar preguntas de la parte que leyeron. En la estrategia 1, 2, 3, 4, cada grupo va a sacar cuatro preguntas. El uno saca una pregunta, el dos la otra, el tres la otra y el cuatro la otra. Y se la hace al resto del grupo. Y el grupo que conteste, el integrante del grupo que conteste, ese grupo gana puntos. Pero si no prestan atención, no van a saber contestar. Bueno, ahora vamos con el grupo número 3. Pónganse de pie todos. Bueno, el que va hablando se va sentando. No son cinco en el grupo número 3. Bueno, y he notado que mientras hay unos niños hablando, otros están. Todos no tienen el mismo texto. Unos tienen, por ejemplo, ellos, el grupo número 1 y el 2, acabaron de hablar del inicio. El 1 habló del inicio. El 2 está hablando del nudo. Ahora el 3 habla también del nudo. El 4 y el 5 habla del nudo. Y el 6 y el 7, que es la última parte que yo les voy a leer, que me sobró porque no llegaron cuatro niños. Entonces hablamos del desenlace. El 1 y el 2, el 1 habló del inicio. El 2 y ahora son ustedes el 3, van a hablar del nudo. Cuéntenos que siguen la historia. Pues yo me acuerdo que había una tortuga. ¿Duro? Estaba volviendo a estar en un charco y yo era muy deprimente, estaba ahí sola. Ella quería practicar un rujo porque no podía. El 2, ¿te recuerda? Yo recuerdo que la tortuga también. La tortuga tenía un lago chiquito pero bonito. ¿No recuerdan más? Bueno. Yo recuerdo que la tortuga estaba muy solitaria y las aves azuladas y las aves amarillas, la joven a visitar y ella dijo que estaba muy sola, que el charco era muy... Yo recuerdo que había una tortuga que se sentía sola porque tenía un charco bonito pero solitario y unos meses después llegaron unas aves. Bueno, vamos con el nudo, el grupo número 4, le toca la palabra. Ahora, vea amigo, preste atención. Habla el número 1. Yo recuerdo que la tortuga estaba muy atribuida y muy triste porque ella tenía un lago muy chiquito y estaba muy sola. Yo recuerdo que tenía un lago muy chiquito y estaba muy chiquito y estaba muy chiquito y estaba muy chiquito y estaba muy chiquito. Seguimos con el nudo, el grupo número 5, estrategia 1, 2, 3, habla número 1. Yo recuerdo... Háblele a los voltenses, le hablan a los compañeros. Yo recuerdo que aquellas veces eran dos patos, un azul y un amarillo. Y que la amarilla convencía a la tortuga de agarrar un palo y volvernos por el centro para que aquí ellos dos la llevaran volando hacia un nuevo hogar. Pero la tortuga, cuando siguió, la única condición era que no podía hablar, ya que podría caer al vacío y sería suficiente. Número 2. Yo recuerdo que un ave no quería fastidiar en el momento de la ofensión de la tortuga. Número 3. Yo recuerdo que... Bueno, el número 4. Cuando le dijo que no podía que mordiera el palo y que si abría la boca se caía, ella dijo que era su oportunidad para viajar. Y el pato amarillo se estaba poniendo nervioso. Bueno, vamos para el desenlace. 1 y 2. 1, el inicio. 2, parte del inicio. 3, 4, 5, el nudo. 6, el desenlace. De pie, el grupo número 6. Bueno, con la estrategia 1, 2, 3. Pero por favor niños, mire que yo también evalúo al niño que escucha. Al final vamos a evaluar la actividad, ¿vale? Y la evaluación es que ahorita cada grupo va a poner de acuerdo y va a ser una pregunta por grupo al resto del grupo. Listo. Número 2, escuchemos. Yo recuerdo que los patos, el palo lo ponieron fuerte y la tortuga también. Yo entendí de que los patos cogieron el palo y lo acercaron al agua y la tortuga lo prensó fuertemente. Y que ahí un granjero que lo vio, dijo, empezó a reírse y no aguantó y gritó riéndose, jajaja, de que lo que es mis ojos están viendo. Y la tortuga lo escuchó con su oído río y que sin importar las consecuencias, ella dijo, de que aquí te importe. Entonces el rago que se cayó ha sido la tortuga. Listo. Yo recuerdo que había una tortuga en mi lado y los pájaros fueron a ayudarla y ya. Bueno, voy a leer el final. No, maestras, jamás regresaron. ¿Quiénes no regresaron? Los que leyeron el número 6. ¿Quiénes no regresaron? ¿Quiénes no regresaron? ¿De quiénes están hablando cuando aquí en el diálogo dice quién habla? No, maestras, jamás no regresaron. ¿Eso está en el grupo número 6? Yo no tenía nada. ¿Cómo? Nosotros teníamos otra. Todos tienen la misma, el grupo número 6. ¿Qué dice en el último párrafo del grupo número 6? ¿Cómo? Lean el texto. Hay que contextualizarse. Lean el texto, amigo. ¿El último párrafo? Sí. ¿Qué me dice? Pero... Quiero a la pobreza. ¿Quiénes están hablando ahí? ¿Quiénes están hablando ahí? Los quiero oír. Se cumplir este lugar es una vida, un valor que debes tener. Respetar los compromisos sin hacerles caso a mi. Sobrese el agua en las calles y se limpia tu persona. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Quiénes están hablando ahí? Lo tienen que estar pasando, ¿no? Ya termino, usted páseselo al que sigue. No, ellos ya me lo pasaron. ¿Ah? Ellos ya me lo pasaron. Ah, bueno. Bueno, ya terminaron el dibujo. Muéstrenmelo, por favor. Profe, yo ya... ¿Están haciendo el programa? Sí, señora. Déjenlo. Ya lo voy a terminar. ¿Dónde está el dibujo? Quiero verlo. Sáquelo. ¿El dibujo dónde está? No lo voy a chocarlo. Pero es que usted no está haciendo nada. Debe ir pintando. Trabajo en equipo. Sáquelo. No lo veo. ¿Lo votaron? ¿Dónde está el dibujo? No sabían de qué les estaba hablando. No es el dibujo de este. Ah, no, este, mi amor. Lucigrama. Bueno, y están trabajando los dibujos en el cuaderno de los deberes que tienen en la casa. Están trabajando el dibujo de los deberes que tienen en la casa. ¿Dónde está el dibujo de los deberes que tienen en la casa? Yo no lo veo. Sí. haciendo el dibujo de los deberes de la casa. Muestran el dibujo. Eso. Eso, está hermoso. Están turnando el crucigrama. Mientras tanto, ustedes deben estar haciendo el dibujo de los deberes en la casa. O sea, no pueden estar haciendo nada, ¿no? Todos trabajando muy bien. Gracias. 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 Gracias.